La escuela de la Haga La escuela de la Haga Así era Fernandito Villalola cuando llegó a... ...cuando se fue pa' acá Después Fernandito se hizo el hombre mas grande de... De como se llama Se le fue la... Se le fue la... De Lomas Cabrera Se le fue la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!